Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2 con un poquito de retraso porque tenemos varios días de información y varios trailers, varias cositas y secretitos pendientes pero es que disculpadme porque el trabajo me ha tenido estos días muy 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 ocupada y el poquito tiempo libre que he tenido lo he utilizado para descansar pero bueno, hoy tenemos varias cosas que ver, que reaccionar y que comentar que no quiero dejaros sin información de nada y sin mis teorías y leer las vuestras Hoy, día 16 de agosto, hemos tenido un nuevo wallthrough, por decirlo de alguna manera Sí, creo que es un wallthrough, si no he leído mal de una persona de la comunidad de Guild Wars 2 que en la net le ha hecho el favor de probar Amnitas Nos ha hecho una especie de flythrough, más bien, de lo que va a venir con Secret of the Obscure Aparte de eso, reaccionaremos a un nuevo trailer que salió hace un par de días y una nueva noticia sobre la cámara del brujo porque sí que es verdad que estos días he tenido un poquito de trabajo pendiente pero hoy nos pondremos al día para no quedaros atrás con la salida del 22 de agosto de Secret of the Obscure Además tenemos varios secretitos, varias cositas porque bueno, todos sabemos que el marketing es la asignatura pendiente a la net igual que con Enzo Dragons tampoco destacó en gran medida todas las promociones que hicieron pero parece ser que esta última semana lo están consiguiendo están dejando el trabajo para el último día y bueno, poquito a poquito nos está causando hype a la comunidad así que no voy a retrasarme más ya sabéis que vamos a empezar con los trailers y con el flythrough vamos a reaccionar como siempre, primero lo mismo del tirón y luego vamos poquito a poquito analizando veremos el último post sobre la cámara del brujo y también sobre esos secretos que Renanés nos ha ido dejando a cuenta gotas en la cuenta de Twitter ¡Vamos para allá! ¡Bien, bien, 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 bien! En Guild Wars 2, si queréis de Fotoscure, Amnitas Map Flythrough este trailer no lo vi, vimos un playthrough de lo que eran los archipiélagos digamos los mapas alrededor de Amnitas pero lo que es el interior de Amnitas no lo hemos visto así que ya sabéis, del tirón y poquito a poquito un minuto de trailer como siempre no vaya a ser que se pasen más un momento porque no sé si está a máxima calidad porque todos sabemos si premio ¡Anda! ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Qué es eso que he visto allá atrás? ¡Qué bonito! ¡Y la música, tío! ¡Se me pone a piel de gallina! ¡Guau! ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, antes que nada y como siempre y como he dicho estos últimos días disculpad porque están oscuras, ¿vale? pero es que me hace muchísimo calor y no voy a centrarlo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito es todo! Me parece maravilloso me encanta me superesfa... ¡Buuu! Tengo mucho que decir porque se han visto muchas cosas y tengo mucho que reaccionar vamos poquito a poquito pero desde luego mmm... aunque no nos haya sacado trailer como Delore como tal que es algo que ya sabéis que a mí me encanta tengo que decir que el mapa me fascina estos flythroughs que no hay no sacando de archipiélago y de amnitas la verdad es que están muy bien están muy bien flojos porque sí que son un poco meh igual que el Rift Hunting son un poco descafeinados pero este me ha gustado mucho porque hay muchas cosas ¡Hay muchas cosas! Vale, ¿qué vemos aquí? Bueno, pues esto es seguramente nada más entrar nada más llegar a amnitas va a ser el hall como de entrada y tal y pues... bueno, en fin pero vemos estos estandartes que será lo mejor bueno, hasta el momento no nos han revelado lo que sería el... digamos el... el logo el símbolo de la guardia astral puede ser que sea esta o a lo mejor es la representación del brujo o lo que es amnitas como tal pero desde luego tiene muy buena pinta hay gemas celestes everywhere obviamente también hay líneas ley por supuesto obviamente o sea, quiero decir está clarísimo porque al fin y al cabo pues estamos en terreno elevado para mantener todo esto seguramente pues se necesita energía en línea ley magia línea ley tío a mí me recuerdan mucho estas construcciones no sé si alguno de vosotros habéis jugado al warframe pero me recuerdan mucho al tema al tema de los tenos ¿vale? de todas esas arquitecturas y tal igual se han inspirado como... al fin y al cabo es una arquitectura como de superior en el sentido de algo como etéreo algo como mágico algo como por encima de lo que es lo mundano ¿no? por decirlo de alguna manera a ver Tengus 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 interesante interesante tengo mis teorías ¿vale? aunque todo el mundo seguramente esté deseando que nos digan ¡ah! razas nuevas no lo sé a ver Arenanet confirmó que no saldrían razas nuevas que no tenían previsión de sacar razas nuevas eso no significa que no vayan a ser NPCs que tengan cierta relevancia ¿vale? en Ice Bruce Saga por ejemplo tuvimos a una Tengu que nos ayudó bastante ¿vale? la cuestión es que no creo que sea para razas jugables al contrario hemos visto ahora cuando avancemos se han visto largos también se han visto en Jotuns eso puede ser porque al fin y al cabo recordemos que son los Jotuns por ejemplo son una raza de las primigenias una raza antiguas ¿vale? a pesar de que su intelecto su magia su tal se ha ido deteriorando hasta convertirse en una raza como muy digamos primal ¿vale? se eran razas superiores al fin y al cabo tenían una magia tan poderosa como para enfrentarse a Jormach ¿vale? por ejemplo el pergamino que iba a utilizar Braham para destruir a Jormach ¿no? con el que utilizó para destruir el diente de Jormach ¿no? al fin y al cabo insisto puede ser que la amenaza que asó la Tyria sea tan 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 grande que realmente necesitamos la alianza de muchísimas razas ¿no? entre ellas a lo mejor el dominio del viento de los Tengu esa es mi teoría ¿vale? esto tiene pinta de ser como una especie como de campo de esparcimiento como campo de de meditación por decirlo de alguna manera no sé si será un emote como tal porque he leído Reddit he leído redes sociales y decían que a lo mejor podía ser un emote no creo porque por ejemplo si veis aquí hay un huequito ¿sabes? a lo mejor es no sé es una como una forma de no sé de esquirir conocimiento o algo así una meditación al fin y al cabo los Char con la túnica del brujo eso significa que no solamente va a ser una orden de humanos aquí por ejemplo este señor es no o sea quiere decir que es una es una orden polirracial los Dijines los Dijines también es una raza primigenia los largos también y esto parece ser algo como un tablero de ajedrez el que tengamos aquí estas tres razas juntas significa que están en cierta armonía recordemos que los largos son bastante ariscos y con respecto a interactuar con el mundo exterior pues siempre han tenido sus recelos pero bueno en principio puede ser eso unas instancias simplemente a lo mejor la enfermería de la guardia astral ojo con esto ojo con esto ojo con esto este golem son los golems de los reliquiables de Abaddon ¿vale? los vemos en Desembarco de la Sirena si no recuerdo mal esa parte de la historia de Mundo Viviente temporada 3 eso que se ve allá atrás esta especie de chunga rara me recuerda mucho a no sé al sí al tormento ¿vale? al fin y al cabo entonces no sé si a lo mejor es una especie de coliseo que nos lleva a o alguna clase de portal que nos lleva al tormento o simplemente es un sitio que de alguna forma se ha visto afectado por el tormento sí porque además aquí vemos enemigos estos son cryptis o sea que amnitas hay una parte de amnitas que puede estar afectada por los cryptis estas construcciones tan extrañas pueden ser que pertenezcan a amnitas o puede ser que pertenezcan al tormento es muy bonita es muy bonita sin duda tengo muchas ganas de explorarla no es esto esto es parte de amnitas parte de amnitas pero que realmente como veis está como es un poco como la biblioteca de Cormir que estaba afectada por los demonios pues esto también me da la sensación como de a lo mejor es zonas que nos llevan yo creo mi teoría es que son como portales o algo alguna cámara de lucha o de experimento con los cryptis y tal que de alguna forma pues se ha vuelto en su contra y se ha visto retorcido y se ha visto afectado porque luego por ejemplo estas están relativamente limpias pero estas no y hemos visto que hay enemigos o sea que interesante puede ser que sea arenas de combate simplemente para experimentar con los cryptis ¿sabéis? join the hunt for the truth uniros a la caza de la verdad ojo de la verdad ¿de qué verdad? ¿de qué verdad me estáis hablando? eso significa que se va a desvelar que Cormir es malvada vale gente pues había muchísimo que reaccionar había muchísimo que comentar es maravilloso en un solo minuto se pueden sacar muchas cosas vamos a ver el fly through que os he comentado de esta persona jugadora de Guild Wars 2 así que vamos para allá showcase showcase of the new flight masteries vale o sea son las nuevas masteries las nuevas maestrías del escama celeste Guild Wars 2 si crees dos minutos 22 a ver a ver a ver muy alto con el grifo por supuesto esta persona hace unos vídeos espectaculares con el tema del dominio del grifo es espectacular el vuelo las agrobacias que hace es maravilloso entonces entiendo que Eranel haya dado la oportunidad de hacer esto porque es genial que me gusta sin voz dios mío wow 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 eso de que poder coger las corrientes de las corrientes descendentes con la montura es maravilloso es maravilloso en serio porque ahora sí que tienes esa sensación de libertad de decir no hay nada que me pare de volar ¿sabéis? wow es que el sistema de motura de Guild Wars 2 es maravilloso ni el wow ni mierda Guild Wars 2 que bonito eso es una colaboración de Arenanet es muy bonito de verdad es súper bonito es muy muy bonito o sea la verdad es que con esto he recuperado un poquito la fe de Arenanet un poquito pero no nos vengamos arriba no vaya así que Arenanet me empiece a ir decayendo no creo porque desde luego pinta muy 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 bonito muy bonito al menos a nivel mapa ¿vale? al nivel artístico la verdad es que pinta muy bien veremos a ver la historia pero bueno vamos a ir poquito a poquito viendo que nos encontramos esto lo acabamos de comentar ¿vale? estas construcciones acabamos de comentar pero sí que hay varias cosas que son muy interesantes Anita al fin y al cabo está rodeado de tierra o sea son los archipiélagos ¿vale? o sea que eso sí que lo hemos visto en vídeos anteriores las zonas de la tierra digamos de Tiria de Tiria Central de Maguma de Canza que han subido ¿vale? esto es Tiria Central zona de bueno es un amalgama zona de puede ser de provincia de Métrica esas bolitas tienen pinta de ser magia volátil estas zonas esto azul me tiene muy intrigada alguna clase de mineral esto es provincia de Métrica sin duda esas tormentas que se vienen al fondo provincia de Métrica esto esto me parece brutal pero esto tiene pinta de ser de diría de construcción de piedra arbórea es una construcción de canza tipo pues eso piedra arbórea bosque de cobalt selva de cobalt disculpad pero raro raro y esto que está aquí al fondo también es raro no es eso que está ahí abajo si esto tiene pinta de ser construcción de cobalt o ser nuevo o ser simplemente a lo mejor la entrada sí porque si no hemos visto mal ahí abajo eso es un portal eso es un portal de los nuevos que hay ahora en Secret of the Cube un poquito más para atrás querida poderes que vas tan rápido eso que se ve ahí eso que vemos ahí no sé qué es no sé qué es pero puede ser una zona nueva toda una zona nueva de amnitas esto qué es puede ser Garrenhof parte del pueblo de Garrenhof no sé no sé no sé hay muchas cosas ¿eh? los golems hay muchas muchas cosas esto o sea hola hola está todo de los Moonsat el esqueleto este es súper gigantesco loco flipando hay muchísimas cosas muchos escamas celestes muchos obviamente más golems ahí tenemos una carrera seguramente el inicio de una carrera Jotun Jotun mi teoría de las razas antiguas puede ser que sea confirmada elementales como bien sabemos lo que estaban haciendo con en la torre más tengus muy 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 bonito muy bonito sin duda la verdad es que este dominio de las monturas voladoras es maravilloso y lo mejor de todo es que arenanet está directamente colaborando con la comunidad y les está dando la oportunidad y eso no es algo que habitualmente arenanet haga y estoy muy contenta de que se involucre tanto con nosotros porque bueno parece ser que nos está empezando a escuchar y está empezando más que escucharnos es a reconocernos ¿sabéis? ojalá y nos reconocieras de verdad y nos diera el parra nada más de uno que no nos lo merecemos más que de sobra pero bueno yo a lo mejor he amado tanto porque al fin y al cabo hace mucho que no creo contenido pero por ejemplo Vortus sin duda vamos a ver el nuevo post bueno el nuevo post no el post hablando de la cámara del brujo que salió hace unos días vamos para allá bien no he leído nada ¿vale? esto es del equipo de Guild Wars 2 el 15 de agosto 2023 descubrid las maravillas de la cámara del brujo en Guild Wars 2 Secret of the Cure no he leído nada ¿vale? pero voy a intentar hacer una lectura rápida comentando las cositas más destacadas ¿vale? para que no se haga este vídeo muy extenso porque de momento ya llevamos bastante cositas aliados astrales de Ciudadanos de Tyria saben pocas cosas de los brujos es verdad eso está a punto de cambiar o al menos para vosotros y para el comandante la próxima semana cuando salga la venta Guild Wars 2 y Secret of the Cure podréis empezar la nueva aventura que os hemos preparado los brujos son una pandilla antigua, arcana y ambiciosa que ha amasado un verdadero tesoro antiguo raza antigua raza antigua por razones que solo conocen ellos o eso creemos no solo en salir de sus torres los brujos han organizado un sistema a través del cual los aventureros emprendedores pueden conseguir reconocimiento astral completando ciertas tareas e intercambiarlo por recompensas de su cámara hasta la han montado para que el intercambio funcione tanto si estáis en su ubicación física en los cielos de Tyria como si no contemplad interesante una nueva interfaz objetivos vale quedan cuatro días tenemos objetivos semanales diarios y especiales supongo que serán pues rollo a lo mejor mensuales o completados ciertos logros ciertos pasos de la historia o haciendo ciertas cositas o en modos diferentes y demás pero bueno se ve que por ejemplo en PvP completa cinco rangos de ruta vale cualquier misión de ataque y mundo contra mundo o sea que las misiones semanales va a ser un conjunto de los tres modos de juego interesante nuevas maneras de conseguir recompensas el sistema de la cámara de brujos funciona de manera similar a los pases de contenido temporal de otros juegos dirigiendo a los jugadores a varios lugares del juego con desafíos y recompensas que se renuevan con regularidad un pase de batalla de toda la vida de Dios como están diciendo hemos intentado diseñar la cámara del brujo desde el principio para que el sistema solo sea lo más beneficioso posible para los jugadores los objetivos cosméticos exclusivos no desaparecerán al final de una temporada eso ya lo comentaron que podríamos conseguirlo en cualquier momento si por lo que sea perdíamos eso esa 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 especie como de recompensa ¿no? no nos preocupábamos porque simplemente podríamos volver a retomarla ¿no? o bueno por lo que se ve aquí conseguimos puntitos que nos va a ir subiendo como esta especie de barra con este tesoro y aparte tesoros adicionales eso está muy bien podéis escoger en qué orden conseguir las recompensas y no se paga ni con gemas ni con dinero real Guild Wars 2 como siempre en este aspecto la verdad es que se porta súper bien nuestro objetivo con la cámara del brujo es ayudaros a encontrar cosas que hacer en Guild Wars 2 y luego recompensaros por hacerlas muchas gracias Aranet muchísimas gracias a la hora de establecer los cimientos del sistema tomamos ciertas decisiones para que esta sea una experiencia sustancialmente distinta a la de muchos otros pases de temporada creciendo recompensa a medida que volpeteis con objetivos ganar el reconocimiento astral supongo que será esa cosita azul se puede gastar luego en objetos específicos que se ofrecen en la tienda de la cámara del brujo en vez de bloquear objetos específicos siguiendo una progresión de grado específica podéis escogerlas como queráis vale longevidad de recompensas rotan cada pocos meses pero todas recompensas que introduzcamos permanecerán disponibles para siempre a nuestro gusto cuando ya no formen parte de la actualización más reciente irán a una pestaña de legado en la tienda de recompensas permanecerán ahí para que las compréis a cambio de reconocimiento astral aunque costarán a lo mejor un poquito más vaya para que sigamos haciendo contenido nuestro objetivo es minimizar la ansiedad que os provocan las recompensas con tiempo limitado sí sí porque yo por ejemplo quiero comprar cosas en la tienda de gemas cuando he estado ausente y me comí un mojón porque no las vais a volver a sacar hasta vete a saber cuándo en fin bueno si llega algo a la cámara en un momento en el que os viene mal jugar mucho seguirá gostando allí más tarde gracias gracias de nuevo aunque pase el tiempo de nuevo permites que aunque lo dejes en este punto y vuelvas dentro de 8 meses va a seguir estando el juego como está gracias recompensas por jugar no tenemos un rango premium en la cámara de brujo que otorgue recompensas adicionales es decir que no hay que gastar dinero para tener recompensas mejores o más recompensas no pueden comprar reconocimiento astral ni con gemas ni con dinero real maravilloso esta primera ronda esta primera ronda de recompensas conméticas exclusivas tenemos el diseño de grifo de lechuza encantado esto sí que lo vimos vimos el concept art vale y la verdad es que es una montura muy bonita es una montura muy bonita nuevas armas y tres piezas de armaduras únicas otros objetos de la tienda de cámara de brujo como divisas del juego componentes de artesanía y mucho más estarán disponibles al jugar un leto de objeto que vamos a estrenar es un kit de principiante legendario ofrecerá una vía de iniciación de sistema artesanía legendaria supongo que de cara a la armadura legendaria no la armadura auxiliana son una manera de convertir vuestro tiempo de juego en progreso hacia una legendaria específica o sea que a lo mejor por eso veíamos esa legendaria en la cámara del brujo interesante introduciremos los kit de principiante para cuatro legendarios en esta primera ronda de ofertas nuestra intención es que vaya rotando en el futuro estaréis a tantos mensajes wonderful orientación sobre el juego uno de los objetivos de la cámara del brujo es que busquéis algo que hacer en el juego tenéis objetivos diarios semanales y especiales relacionados con pvp mundo contra mundo y pvp se presentan como opciones para marcar podéis escoger una dos o las tres categorías además de los recordatorios de objetivos diarios y semanales los objetivos especiales se renuevan cada temporada cuando rotan las recompensas me imagino que será cada mes seguramente o cada tres cuatro semanas cada mes básicamente la cámara del brujo reemplaza las recompensas actuales por inicio de sesión diarios y los logros diarios wow especialmente la categoría genérica de logros diarios las otras categorías como fractales del día ensodragón del día seguirán en el panel de logro vale seguiréis recibiendo progreso para perfeccionista del día completar los objetivos diarios vale vale o sea que por una parte tendremos los logros diarios en nuestro panel de siempre de fractales diarios y todo esto y por otro lado tendremos los logros diarios de la cámara del brujo vale las armaduras nuevas o sea perdón las armas nuevas no bad no bad cuando uno de vuestros personajes alcance el nivel 80 la interfaz de la cámara del brujo será accesible para todos los personajes de vuestra cuenta sin importar qué expansiones tengáis ok si no tenéis hillburtos y creéis que os registrar en vuestra cuenta no tendréis acceso a alguna recompensa y no podréis visitar la ubicación del juego vale pero aparte de eso el sistema será fundamentalmente el mismo para vosotros bueno habrá ciertas limitaciones pero en general podremos acceder ok prestaremos atención a los comentarios que nos veéis para ver qué podemos hacer en el futuro para seguir mejorando el sistema así como para introducir experiencias recompensas nuevas y divertidas guild wars 2 si creéis o de oscur sale a la venta el 22 de agosto ya sabéis que tenéis todavía disponible la compra anticipada vale vale muy bien muy bien muy bien ya sabíamos que el sistema de la cámara del brujo iba a ser relativamente equitativo relativamente bueno y la verdad es que está muy 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 bien arenanet como siempre está facilitando mucho en este aspecto digamos de hacer cosas en el juego cosa que me agrada enormemente porque es verdad que bueno pues no teníamos gran contenido muchos de los que ya llevamos mucho tiempo jugando pero además el tema que de que busque los logros para tocar todos los modos de juego está muy bien porque yo sí que es verdad que me muevo por el lore y por el cosmético o sea que esto es súper acertado para mí vale y aparte de todo esto tenemos unos secretitos que arenanet nos ha ido sacando estos días vale en su cuenta oficial de twitter nos ha ido sacando estas imágenes strength la fuerza toca la canción de la victoria en el campo de batalla siete días y a lo mejor vosotros no lo veis pero yo con la resolución que tengo en pantalla sí y se verá todo negro pero yo veo como una especie de imagen que sí como bien han puesto por aquí dachaman lo ha puesto sí se cambia el filtro el brillo no sé qué tal si se retoca la imagen la saturación y demás se ve como bueno pues una especie como de imagen rara vale luego tenemos por aquí la del día 6 que han publicado hace 6 horas celestial aún en la oscuridad la luz revela la verdad estas verdades celestiales perduran y dachaman como por supuesto pues y parece ser parece ser parece ser que la gente ha empezado a intentar buscar una especie de de metodología chunga y rara vale y puede ser un puzzle puede ser que estas imágenes sean puzzles y que formen pues una imagen completa de a lo mejor algo que nos va a interesar ayer en un vídeo de tipo encontramos esto bueno en fin que esto se parece muchísimo a lo que hemos visto en amnitas vale así que bueno como hemos estado viendo hay muchas cositas por parte de la comunidad en el vídeo de tipo y de allí estaba revisando algunos artículos y salió esto fui a por el artículo original y cambiaron esa imagen probablemente porque es casi igual que los teasers ya que tiene que ser el mismo lugar o sea que tremendo puede ser que esto que hemos visto bueno esto no esto en concreto esto sea parte de esas cosas rojas y lo que se ve en amnitas al principio de amnitas esto es maravilloso esto es maravilloso o sea yo insisto que esto es esto es una pasada esto es una pasada pero bueno gente lo dicho no me voy a retrasar más no quiero que sea un vídeo excesivamente largo pero quiero leer vuestra opinión qué pensáis de todo esto qué os ha parecido esos tráiler qué os está pareciendo cómo están haciendo estas cositas arena net cómo nos van sacando estos secretos qué os parece qué os parece os recuerdo que estaremos el día 22 de agosto en directo estaremos un ratito antes charlando con el señor Vortus para ver qué hacemos para ver qué no hacemos qué teorías y estaremos toda esa tarde hasta que el cuerpo aguante o hasta que yo me tenga que trabajar el miércoles ¿vale? haciendo directillos ese día ¿vale? así que os espero en mi canal de tweets darme follow para ver en primicia si queréis o descubrir conmigo y como siempre muchísimas gracias a todos por estar ahí en estos vídeos y por favor dejadme vuestras teorías vuestras cositas quiero leeros quiero leeros dicho esto cuidaos muchísimo muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo enorme chau chau